Música 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 Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera Llevo 10 años conociéndote y estoy muy segura, estoy nerviosa por lo que va a pasar Pero muy segura porque después de estos 10 años te puedo decir que te amo Que espero y que cuando estemos muy viejitos y veamos el video sigamos amándonos, respetándonos Y con la misma seguridad con la que nos vamos a dormir La conocí a Salvador hace 10 años, cuando éramos vecinos Ahí fue cuando empecé a conocerla, a salir con ella Me enamoré de su forma de ser Y ya llevo mucho tiempo con ellas como relación Me quiero casar con ella porque siento que sí es el amor de mi vida Quiero pasar todos los días de mi vida al lado de ella Y quiero formar una familia con ella Y ya no me enamoré de su forma de ser Aquí estoy Veo la lluvia caer Y parece Sé que este día no termina Aquí estoy Preguntándome hasta cuándo podrán Estas fotos salvarme Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Y miro al viento Su caricia llevó un sentimiento Que me habla pero no lo entiendo Ya sé que no Ya sé que no Soy el que tiene la razón Pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño No puedo estar sin ti 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 Gracias.